Seguimos en Singapur. El seredario de Estado estadounidense, Meg Pompeo, ha insistido que se debe mantener la presión sobre la República Popular Democrática de Corea. Sus degradaciones se producen en medio de las crecientes preocupaciones por el ritmo lento del proceso de desnuclearización de Pyongyang. También he de enfatizar en la importancia de mantener la presión diplomática y económica sobre la República Popular Democrática de Corea para alcanzar el fin de la desnuclearización de la República Popular Democrática de Corea, como se acordó con el señor Kim. Merece la pena recordar que no se trata de un objetivo de seguridad exclusivo de los Estados Unidos. Está claro que nuestros aliados miembros de la ANSEA saben de la importancia de la desnuclearización de la República Popular Democrática de Corea para nuestra propia seguridad. Les pedí que impusieran estrictamente todas las sanciones, incluido el cierre total del suministro de petróleo a la República Popular Democrática de Corea. Gracias.